¡Hola! Bienvenidos a su sección de expresión. Mi nombre es Montserratinoco. El día de hoy hablaremos sobre la gran cantidad de contaminantes emitidos a la atmósfera. Veamos qué nos dicen respecto a esto. No, pues se me hace un tema un poco complicado, pero sí se me hace malo porque es lo que respiramos y si se llega a niveles muy altos, pues va a llegar en que vamos a entrar tanques de oxígeno o por el estilo. Desde que dio inicio la revolución industrial, la economía mundial ha estado basada en el consumo desmedido de carbón y los combustibles fósiles. Podemos dividir los contaminantes en dos grupos. Vamos a hablar de unos que nos afectan localmente. Esos contaminantes locales provienen básicamente de los autos de las ciudades. En la zona metropolitana de Guadalajara, el 90% de nuestras emisiones locales y gases criterio, que son los que nos van a afectar la salud, vienen de los autos. Y solo un 10% vienen de la industria y de otras fuentes. Todos los procesos de manufactura de la industria, la movilización de vehículos y la generación de energía dependen de estos combustibles. Hay algunos que son primarios, que se emiten directamente desde los autos, como el monóxido de carbono. Hay partículas como NOX, nitrógenos, hay azufres. Y hay otros que son secundarios, que se producen por reacciones químicas entre estos emitidos y las condiciones atmosféricas locales que tienen que ver con temperatura, vientos. Y uno de esos, el más fuerte, es el ozono. El resultado de esta práctica de más de 100 años es la gran cantidad de CO2 vertido a la atmósfera. De las mismas emisiones de los autos y de otras fuentes que generan o queman combustibles fósiles, se generan también otros gases. Y estos gases son, por ejemplo, el CO2. El CO2 se va a la atmósfera, a la parte alta de la atmósfera. Y junto con otros gases, como el metano, como los fluorocarbonados que vienen en los sistemas de refrigeración, en los propelentes de los sprays, etc. Estos se van a la atmósfera y en la parte alta crean una, vamos a llamarle gráficamente una cobija. Esa cobija lo único que hace es calentar el planeta, porque la radiación solar entra por la atmósfera, tiene unos filtros naturales como el ozono bueno, que está en la parte alta. Ese se encarga de volver hacia la estratosfera, hacia el espacio, alguna parte de las radiaciones UV. Bueno, yo opino que es un gran problema en general de toda la sociedad, porque es algo que afecta tanto a la salud y en general a toda la ciudad. Y es algo de lo más importante que es lo que tenemos que tratar de evitar. A lo mejor con diferentes medidas, no muy drásticas, porque lógicamente se tiene que hacer paulatinamente, pero es algo que debemos empezar a hacer por nuestra sociedad. Para revertir esta situación, es necesaria la participación de todos los sectores de la economía y, por supuesto, de cada individuo del planeta. Crearon en la ciudad de Guadalajara y para el país un criterio de medición que se llama IMECA. Esto te define una concentración de las partículas PM10. PM10 son partículas que son como de un octavo del espesor, entre un octavo y un cuarto del espesor de un cabello. Y están ahí flotando y nosotros no las respiramos. Entonces, checan en diferentes sitios de la ciudad estas partículas, cómo se encuentran y cómo están afectando a las personas. Y ya tienen rangos seguros. El parámetro IMECA es adimensional, pero ya sabemos que si está entre 0 y 50, pues es muy seguro. Esa condición no la he visto en Guadalajara hace ya muchos años. La solución es simple. Se necesita crear nuevas formas de generar energía. Irracionalmente lo estamos haciendo, pero es nuestra responsabilidad como generación introducir los cambios en los nuevos, en los jóvenes, acerca de que esto tiene que cambiar vehículos híbridos, bicicletas, movilidad en pequeñas motocicletas, presionar a los gobiernos por más y mejores transportes masivos, menos transportes, venir a la universidad con cuatro chicos en el auto y no con uno, etc. Según la OMS, es necesario cambiar nuestros hábitos actuales para transportarnos de un lugar a otro, así como en la industria y en el hogar, ya que los estragos en el planeta no se han hecho esperar. Y el principal es el cambio climático. El crear conciencia lo decimos todo el tiempo, pero todas las personas de este planeta, todas absolutamente podemos hacer cosas específicas por chicas que sea, por granitos que sean de arena, para aportar a que esto mejore. Hoy en día ya existen nuevas alternativas de movilidad con combustibles como el etanol y el biodiesel. En cómo usas la energía en tu casa, el dónde compras y qué compras, el cuánta agua usas, el cuántas veces sales de vacaciones y a dónde lo haces y qué medios usas de transporte. Lo mencioné hace un momento, vas hacia el centro de la ciudad o a tu escuela, cuántos niños llevan. Está bien, si la costumbre es que las madres llevan a los niños, qué tal que una mamá recoge a siete niños y la segunda mamá recoge a otros siete niños al día siguiente y se van turnando. Al final, solo una mamá fue una vez a la semana a la escuela, pero fue con siete niños. Vamos cambiando el que un vehículo, que son kilómetros por vehículo recorrido diarios, que es energía consumida y combustible emitido, se reduzcan. Actualmente se trabaja en nuevos conceptos de movilidad, con el objetivo de llegar en un futuro no muy lejano a la cero emisión. Yo pienso que sí se puede, es muy difícil, pero es un proceso tardado, pero yo creo que sí se va a poder. Es muy complicado, porque debido a la gran ciudad en la que vivimos, es muy complicado hacerlo, pero yo pienso que se puede hacer, por lo menos reducirla, reducirla en gran cantidad, creo que sí es posible. El objetivo es llegar a la cero emisiones, pero para lograrlo necesitamos la participación de todos. Esto ha sido todo por hoy en tu sección de expresión. Mi nombre es Montserratinoco, nos vemos en la próxima.